Previo al inicio de clases, la Procuraduría Federal del Consumidor Delegación Guanajuato contabiliza un total de siete quejas contra escuelas privadas en León. El delegado de Profeco, Armando Guzmán García, mencionó que las escuelas tienen la obligación de hacer la devolución al 100% del pago de la inscripción o reinscripción solo cuando el alumno no vaya a cursar sus estudios en la institución, proceso que debe solicitarse antes de dar inicio al próximo ciclo escolar. Entonces, el padre de familia tiene la oportunidad y el colegio la obligación de reintegrar al 100% el pago de la inscripción o de la reinscripción en su caso. De no ser así, para eso estamos. Profeco ha tenido intervenciones, ya hay un número de quejas presentadas, en particular son siete, en donde los padres de familia han recurrido a presentar una queja derivado de la negativa del regreso de la inscripción o de la reinscripción. En cuanto a las colegiaturas, por parte de Profeco se han realizado 16 acompañamientos exitosos para conciliar los pagos, donde se ha conseguido hasta un 50% de descuento en los mismos. Sin embargo, esto no es una obligación de las instituciones. Lo que sí hacemos, y hemos tenido mucho éxito, llevamos 16 acompañamientos que nuestros padres de familia nos solicitan para acudir en compañía de los padres de familia, ya sea de manera presencial o de manera virtual, en donde se habla con los directivos del colegio y tratamos nosotros como autoridad de solidarizarlos, concientizarlos, de que el tema distancia a ellos les generará un menor costo. No se estarán usando instalaciones, su gasto corriente evidentemente se reducirá. Entonces, lo solidarizamos en el sentido de que le reduzcan la colegiatura mensual al padre de familia. Representantes de Profeco tuvieron una reunión con 90 gremiados de la Federación de Escuelas Privadas para determinar qué cobros no deben realizarse en el proceso de las clases a distancia, como lo son transporte escolar, insumos para la escuela, como papel higiénico, gises, entre otros. En cuanto a la compra de libros, este debe realizarse, pero por ley no puede encondicionarse la venta de los mismos en ninguna institución. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó para TV4 Noticias, Ana Ramírez.